Continuamos con más de Fogarates Radio. Recuerda que tú también formas parte de este equipazo. Entra a nuestras redes sociales, arroba Fogarates Radio. Está pendiente cada vez que pedimos llamadas para que también participes con nosotros y puedas conversar en los distintos temas que debatimos en este espacio. Hoy tenemos un invitado especial para todos ustedes, este joven que se ha destacado en la comunicación de la República Dominicana. Una promesa. Ya me daño la vaina. Ese hombre de Dios le daña la vaina. Todos al mismo tiempo comenzamos a buscar invitados. Ganador del locutor del año. Un joven revolucionario que ha destacado en el área de construcción. Ya ustedes cobraron, no tienen que hablar tanto. Un hombre que quema feo. Juan Esteban, ahorita me quedé con la cosa. Tú dijiste que tú eras voz en off de... De varias marcas. No, pero en ese caso de un programa de televisión, del escándalo, como me gustaría escuchar. Ah, por ejemplo, en el escándalo del 13 era como que... Dios mío, yo me acuerdo de eso. Sonaba como panam, panam, panam. Todo está listo. Inicia el escándalo del 13 internacional. Hoy un programa súper especial con nosotros, Joel López y Anabel Alberto. ¡Oh! ¡Ay! ¡Dale tu opinión! Señores, dale, dale. No, no, yo no. Señores, qué talentazo tenemos aquí, señores. Completo, completo. Yo pensé que era Luis Líctor. Y voz comercial, un poquito diferente. Sí, la voz comercial es distinta. Por ejemplo, cuando murió una de las glorias de la locución dominicana Pumarolf, que era la voz de Telecentro, yo pasé a ser la voz de Telecentro. Y ya eso era diferente. O sea, ya tú te decías, por ejemplo, Telecentro, la diferencia. Era diferente. ¡Ay, qué lindo! O sea, entonces, hacíamos yo en 12 bancos y otras marcas. Y actualmente soy la voz oficial de Hipermercado Soleil y KFC. Mira, pues tú te echas la funda. Y tú puedes hacer de Hipermercado Soleil. Seguro que yo. ¿Qué puede? Él es rico. Yo creo que aquí sí. El jefe da permiso. Yo te voy a así de filmar con Olé. Yo te quiero matar y de que engrada en Cargill. Un chín de Olé, Juan. No, el Hipermercado Soleil es... Hipermercado Soleil, el rompe precios. ¡Ay! Acabo de dar un saludo en mí. No, tranquilo, ya, ya. Y como ustedes, les presentamos a Cacof de Blo. Ana, preséntame normal porque no te luce como voz comercial. Habla normal. Le tengo una buena noticia a ustedes, señores. Y es que a las personas que están escuchando, vamos a habilitar junto a Tadá Cerveza de Juan. Les trae un regalo. Atención, le vamos a regalar un bono a todos los oyentes que estén ahora mismo. Vamos a seleccionar cinco consumidores que adquieran a través de Tadá Delivery Cerveza de Juan unos bonos de 300 pesos. O sea, cada uno a propósito de que viene la Semana Santa para que lo puedan disfrutar en familia. Eso es, a los que compren a partir una compra... Déjame, te voy a decir ahora. Tadá Delivery una compra superior a tan solo 500 pesos. Le vamos a dar un bono a cada consumidor que utilice el código FOGARATES24. Escúchelo bien. FOGARATES24. Déjame, yo te he costado. Y tú que tú pides por ahí también, Tamara. Pero hermano, te pone a hablar de Solán de Tamara. Bueno, metan manos, señores. Pidan su cerveza de Juan por ahí por Tadá Delivery. Pídanla con tiempo porque Tamarín Matallín me los puede dejar sin cerveza. Mira, es verdad que la tienes descargada y todo. Emma, yo arranco. El primer bono es para Tamara. Normal. Dale, Tamara. Y Tamarín te hace una compra de 2 mil y tiene 300 en bono. Es verdad. Tamara, ¿con quién te vas a ver tú esa cerveza? Yo. Conmigo. Con el juguetico que me manda. Tamara está así de que se hace con ese juguete. ¿Qué lejos? Luis, tú escuchaste la historia de Tamara con el juguete que tú le entregaste. ¿Viste tú que le entregaste el juguete? ¿Yo? ¡Ojo! Claro. Uno fue el win-win que te dio el juguete que mandó a una tienda aquí. Ah, yo le pasé algo. Yo no sé por qué había ahí. Ese juguete ya a Tamara lo ha probado. ¡Excelente! ¿Y que había? Era un juguete sexual. Ajá. Sí. A mí no me gustó. Pero no cualquiera. No, yo en vivo. ¿Cómo era que hacía el juguete? El juguete así que... ¡Ay, Dios mío! Coño, Tamara. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me dicen? Me dicen... Me dicen... A mí no me gustó porque el que me mandaron era igualito el de Matalluvia. ¿Y cómo tú sabes cómo es el de Matalluvia? Exacto. Porque Matalluvia se lo enseñaba a todo el mundo. Aquí se ha visto fotos de todo el mundo. A mí no. ¿Y para qué tú lo quieres ver? Cuando él dice a todo el mundo, hay que aclarar porque se entiende que a todo el mundo. Yo pensé que tú querías verla porque está fuerte. Yo tampoco lo he visto. Yo te lo enseñé a ti, fue Ana. Te lo voy a enseñar. Me mandaron un juguetico así. Está mal. Matalluvia. 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 Diablo, Ana. Mira, yo por respeto... Coño, Ignacio, no te voy a decir una vaina. Diablo, ahora me estoy pensando. Yo tú te imaginas el juguetico combinado con lo real. Concha, le estoy pensando. Ay, mi amor. Un éxito. Mira, eso no puede convertirse en un vicio. Sí, un éxito. Pero, amor, ella es tarde. No, no es porque yo tengo que incluirlo siempre en mi labor. Sí, tú diariamente lo usas. Y no de parte. En mi labor. Pero miren, ustedes han tocado un punto muy fuerte. Tú sabes que... Porque yo estaba acostumbrada a comprarme lo tallo. Pero este es un juguetico como chiquito, pero funciona. ¿Qué le pasa a la pirita? La pirita como... Nada, porque ella es Marte y los Marte habla Tamara. Mira, esa es la página que te lo mandó. Sí. Dale Menchel. No, no. ¿Cómo que llama? Déjame ver. Ella está ciega hoy. Sí, mira el mío. Al internet le mata a lluvia. Dice Divo. ¿Qué es lo que dice? A mí no me trajeron nada. Ella no me trajeron nada. Yo quiero un jugueto como el de Tamara. ¿Tú también? La página se llama... Ay, amor. Si no es así, no lo quiero. A mí me mandaron las manos y se me la robaron. La página se llama The Jomai Intimi... Sí, 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 sí. The Jomai Intimi Sex Shop. Yo estoy llegando a creer que el huevito que se me perdió a mí me lo robó Tamara. Vea acá, ¿dónde tú lo pusiste? Mira qué cosita. A mí se me perdió el mío aquí. Yo estaba buscándolo por todos los lados. Bueno, mi amor, si me encuentro uno me lo robo, sí. No, pero miren, usted que ha tocado eso y que veo que ya tú tienes como que estás un poco adicta a eso, hay momentos en la vida en lo cual a veces nos hacemos adictos a cosas, por ejemplo, el café, la comida, el azúcar, y superar cualquier tipo de adicción, ya sea, por ejemplo, al porno, que hay personas que son adictas al porno, no es nada fácil. A propósito de eso, en el arte... Mata Lluvia confesó que es adicto al porno. No, Javier, amigo. Mata Lluvia, tú lo dijiste. Gracias a Dios, yo soy una persona con una mentalidad demasiado fuerte que para yo volverme adicto a algo, tiene que ser muy grande. No, pero por ejemplo, a veces somos adictos a cosas que no nos damos cuenta. Todo esto lo toco a raíz de que Bruno Mars está siendo denunciado que le debe unos cuartos a un... A un casino. A un casino. Sí. Al parecer tiene ludopatía, que es una adicción al juego. Eso sí es feo. Es una adicción al juego. Pero hay adicciones chiquiticas que uno tiene. Ejemplo, yo era adicto al refresco de cola. Y en el 2019, ahí me dijeron, Juan Esteban, me dio un baído en el canal, allá en Acento, y me llevan al médico. Y cuando voy, pum, 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 usted es prediabético. Ay, ay. Tiene que quitar. Guau, tan joven. Quité la azúcar, porque yo, mi papá y mi mamá, todo el mundo es diabético en mi casa. ¿Cuánto Miguel tú te bebías la semana? Hermano, yo no comía si no era con un litro. Ah, pues yo estoy ahí. Entonces, ¿qué pasa? Me dice, en ese momento, el endocrinólogo me dijo, dame cómo es tu comida. Yo hago ejercicio, yo no como carbohidratos, yo roca todo el tiempo. ¿Y qué tú tomas? ¿Tú tomas jugo? No. Tú te digo yo, no, yo tomo refresco, tomo tal refresco, me dice, esa es tu muerte. ¿Oye? Guau. Literalmente. Y desde el 2019, yo salí de ahí, fue en Sedimán, salí de ahí y yo dije, desde hoy no bebo, no tomo refresco. Claro. Desde hoy no tomo refresco. Si tú estás a contratarte a ti de una compañía de refresco, ya tú sabes. No, es que yo nunca voy a hacer algo que yo no, yo no me voy a endosar a la marca que no consumo. Ah, ok, muy bien. Eso no, eso, eso, yo soy honesto. Ahora, yo si, yo tomo, por ejemplo, yo tomo soda sin azúcar. O sea, yo tomo soda sin azúcar. Es la soda con el azúcar. ¿Y qué pasa? Yo salí de ahí y ese día yo dije, no vuelvo a beber refresco. Desde el 2019, noviembre de 2019, hasta la fecha. ¿Tú me has visto viendo agua con gas? Yo también tengo una adicción que... A mí me gusta sin gas el agua. ¿Cómo sin gas? Sí, hay agua con gas y agua sin gas. Qué mal. Y Tamara, ¿qué es lo que pusiste aquí? Ahora está muy suelta hoy. Ahora, ¿cuál es tu adicción? Bueno, yo tengo una adicción que todos los jóvenes la tienen hoy en día, que es no puedo estar sin puf y no puedo estar sin el babe. Sin el babe. O sea, hay veces que me levanto y me levanto nerviosa. Mira, hay veces que yo tengo, por ejemplo, en algo muy serio y para yo entrar con actitud y bien, tengo que primero jalar el puf. Pero tú te, tú, hasta cuando estás nerviosa necesitas. Sí, necesito una otra nerviosa. Ah, pues entonces... No, y le creo, porque yo estaba así y lo dejé también. Ay, tú lo dejaste, mi amor, pero acuérdate que tú lo haces en pausa. ¿Cómo así? Que yo te pido un ching, ok, pero yo no te pido. Tú no lo ha dejado. Tú no lo ha dejado. Pero yo no tengo ya. Pero no lo ha dejado. Ásermelo presta y... Como si está viciosa. Espérate, espérate. Los otros días, Ana, se me robó un puf. Le dije a la mujer que... Mira, a la señora de aquí, de la limpieza. Le digo yo, mana, ¿dónde está el puf? Que deje, mi amor, ella se lo robó. Pero ese es lo mismo que el vape. Es mentiroso. Sí, está bien porque el vape es un puf. Mira, yo te perdón. O sea, para el jala-jala ese, el vape, el puf, ese asunto, todo eso. El vape. El vape. El cigarrillo electrónico. Tamara tiene dos. Ahora, una pregunta pedir. Uno de Ana y uno mío. En qué nivel de... También te lo dejo y me lo pone ahí. Sí. ¿En qué nivel de nicotina tú lo utilizas? Bajito. Tamara, te me delataste. A mí me gusta de... ¿Qué diablo que tú tienes arriba? ¡Ay, puta que estoy! Oye, ella está puta. Pero mándela por un cabareo, un puteo, un raro. Por eso a mí me gusta el coro. La única que no me saca los trapitos es Jenny, pero después Verónica, Amelia, Tamara, la piris me sacan todo al aire. Pero, espérate, pero Ana Carolina, te voy a decir algo a ti. Es que todo el mundo te saca los trapitos, pero es que tú, así suavecito, tú le sacas los trapitos a todo el mundo. No, 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 Ana, espérate. Ana, si sigues diciendo que yo te saco los trapitos, lo voy a sacar. No, yo estoy casi por lavarlo. Te lo maldito trajo del diablo. Porque yo sé muy bien que yo he sido discreta, nunca he repetido nada. Aquí varia gente me ha dicho cosas y yo nunca le he tirado a la dirección o no. ¿Y por qué tú me apuntas a mí? No te pregunto. No, yo te he apuntado a nadie. Entonces, Piri, tú quieres superar esa adicción al puff, al babe. Es tan difícil, o sea, no sé yo. La piris no andan en eso, la piris no que están en su juventud, 19 años. Que pongan lo que tú quieras, muchas gracias. O sea, tú te atreverías, por ejemplo, quizás a visitar a un profesional de la conducta que te ayude o a un psiquiatra. Es que yo no siento que para mí es una adicción, o sea, como que es algo que me está haciendo daño. Pero no lo puedes dejar. Yo no siento que algo que me está haciendo daño porque yo no dije que estoy de madrugada y tengo que hacerlo. Si no, hay momentos que yo digo, ¿y tú sabes cuándo es más rico? Yo creo que el que fuma, ve y me está escuchando. ¿Sabes cuándo es más rico? Que tú lo sientes como así, como sabes, cuando tú comes. O sea, cuando tú de unas alturas y después es el postre. ¿Tú sabes que yo le ofrecí? No es todo. Miren, a un editor mío, para que ustedes vean lo que hacen las adicciones, a un editor, yo le ofrecí 30 mil pesos si duraba un mes sin usarlo. Y a los tres días, Alberto me dijo, loco, yo no puedo. ¿Tú lo andas ofreciendo? No me lo de, no se lo ganó el dinero. Mira, tú lo andas ofreciendo. Prefirió dejarlo 30 mil. Lo andas ofreciendo todavía. No, 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 tranquilo. Sigue con tu vape. Mira, qué bueno que tú tocaste eso del vape. Entonces, Ana Karina, todavía tú no has dejado el vape. ¿Qué no te, o sea, qué no te funciona de ti que tú no has dejado el vape? Yo lo dejé. Lo que pasa es que como todo el mundo aquí tiene vape, bueno, no todo el mundo, algunos. Dicen, despítame un chin. Pero yo te lo paso de aquí para allá cada rato. Tú eres otra chota. Cuando Tamara se sienta aquí. Aquí tú eres tecachi también. Pero yo sí soy adicta de algo, pero no al vape. ¿A qué tú eres adicta? A masturbarme. Es una adicción. ¿Qué es malo, amor, eh? Yo ando metiéndole hoy. Pero Ana, para que sea adicción, tiene que ser como que muy recurrente. Sí, yo desconozco a Ana ahora. Tiene que ser muy recurrente. ¿Qué tan recurrente tú eres? No sé, yo lo he dicho. Bueno, me gusta cuando termino de entrenar, antes de bañarme, antes de acostar. Los niveles de puta. Todos los días. Ya que en la botán del kilo. A mí se me está metiendo ya. ¿Cuántas veces al día, Ana? Eso, yo que lo sabe. ¿Cuántas veces al día? Entre Tamara y Ana. Y eso, y eso, que tú no estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Ay, dame. Tú tienes que ver con cuatro. Ay, no temblando. Que la puta de día no se ve. Está temblando. Pero se entiende. Si no sabes cómo está eso, ella va. Ay, Dios mío. Yo creo que los hombres se intimidan con Tamara. ¡Guau! Déjame sentarme allí a ver. Hoy, hoy, señores, atención a lo que estaba escuchando. Señores, hoy los santos quieren ser diablos. Todos tienen algo en común. Déjame pegarle un poco de adrenatina. Porque Amelia no tiene esa putería, Amelia tiene su marido. Pero todas tienen algo en común. Pero están solas. Mi amor, ¿quién seca? ¿Quién seca? ¿Quién seca? Es que ella está de coger. Soltera y sola no es lo mismo. Espérate, espérate, espérate. Es que yo me quedé con incógnitas. ¿Cuántas veces al día que tú te haces? Como dos o tres a veces. Pero diario. Más cuando estoy en mis días. Diario, le estás metiendo así. ¿Diario, Ana? Diario. Y más cuando estoy en mis días. Le estás metiendo al bloque. ¿Cuánto es el promedio? Mujer, era que son mujeres. Perdón, perdón. ¿Cuánto es el promedio al día? Yo lo hago diario de verdad. Diario de verdad. De verdad, antes de dormir, sí. ¿Y Jenny? Una que otra vez a la semana. ¡Ay, Jenny! Espérate, déjame ir a hablar con esta gente. Que tú estás pasando trabajo. Entonces, Amelia, ¿cuántas veces es la frecuencia? Es bueno, tienes un marido. No, pero antes de yo tener mi marido, dime. Claro, y no siempre ella quiere tener... Y él se va a pasar diario. ¡Ay, te la pego a la putería! Espérate, que hay hombres que no te pueden ver masturbándose, que se quillan, como que un cuerno que tú le estás pegando. Ahora, ¿cómo cuántas veces? Mira, de verdad, yo lo hacía diario dos veces al día que era. En la mañana cuando me despertaba y en la noche antes de dormir. De hecho, tuve un tiempo que si no me masturbaba no podía dormir. A ver. Ahí, a mí cuando viene a mí me va a pasar eso. No, ve. Óyeme, indiscutiblemente. ¡Bing! 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 ¡Sacuántala! Tuve un tiempo de mi vida. Yo casi no me escucho. Sí, sí, te escuchas. Trabajito. Yo tuve un tiempo de mi vida que obligatoriamente, si no, yo no podía dormir. Y cuando peleaba con el sueño que me dormía, a final de cuentas, la madrugada, ráquiti, ráquiti, para dormir porque no podía. No podía. Y otra cosa, y otra cosa, nunca he podido masturbarme con juguetico. A mí me gusta con las manos. Te voy a mandar el que me mandaron. Más suave. Ay, se borró las huellas. Sí, de hecho, cuando yo voy no me la encuentro en las huellas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hablo, oye? Ah, pero bien. Yo amo a las mujeres de poca latina. Pero mira, tú sabes que dicen que cuando una persona se masturba, se duerme más fácil. Sí, sí, es cierto. Porque libera tensión y todo. Yo me hago la masturbación, la pastilla de dormir y la masturbación. No, tú sabes que el problema, un problema que me ha causado. Un problema que te ha causado. Algo que me ha causado problema a mí. Que aparte de que yo me masturbo cuando me levanto y cuando me voy a dormir, a lo que hacía Melga antes, como ella estaba sola, ahora no está sola, no lo necesita, yo estoy sola, lo necesito. Que después que yo tengo intimidad, cuando el chico se va para el baño, yo también tengo que ser ráquete, ráquete, ráquete. ¿Te quedas insatisfecha? Es que yo soy multi-organic. Ah, ok. Ah, sí, eso sí, bueno, cuando uno se queda pegado. No, 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 mire, ese hombre tiene que revisarse. Con el, con el, con el, con el cosa adentro, así que me voy a decir. Ana, ese hombre tiene que revisarse. Ana, pero si un hombre... Es que eso era el mío, no era el hombre. Señores, ya yo lo entendí a ella. Es que ella no se satisface. No, no se queda pegada. No, no es así. Escúchenme. Vamos a ver. Ella está con el chico. Los dos tienen su orgasmo. A ella le cita cuando tiene el semen adentro, masturbándose con eso mojado ahí, que suena el chaca, chaca, chaca. Señores, yo me estoy sintiendo un poco más, te voy a ir antes. ¿Qué es eso? Ahora, ahora... Me voy a ir un poco temprano. Las mujeres son... Oye, yo siento que estamos... Ay, Dios mío. Yo siento que estamos en la gana de los sexos. Marta Yubi, acompáñala. Yo siento que estamos en la gana de los sexos como mujeres de poder. Mira, Marta Yubi. Hay un problema ahora. Mi vicio es otro. Hay un problema. Espérate, ¿cuál es tu vicio? El celular. El celular. No, pero el servicio de todo el mundo. Para salir del tema y ustedes siguen debatiendo. El servicio de todo el mundo. Todos. Ahora, ¿cuántas veces al día lo haces? El celular al día. No, no, no. De lo que estamos hablando, More. No, es que eso no sea un mal día. Sí, porque yo tengo a mi mujer al lado de la mano y directo. Pero es como que un mal día. No, 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 no. Escúchame. Es que no, ya no hago eso porque tengo a mi pareja al lado. Luis, ¿a ti se te vea que tú eres desabrio en la intimidad? No, al contrario. Si es por mí todos los días, full. Oye, pero eso me dice que... ¿Tú quieres que te queme feo? Karina, quémame feo. No, de lo doy yo sí el más activo, pero... No, no le dicen, déjame dormir. Lo de la masturbación, no, ya no. No, ya, es verdad. Todo hombre que se respeta... Pero antes, antes, diario, tres, cuatro veces. Mira, realmente... Todo hombre que se respeta se masturba aún en este casado. No, mira, yo, es bueno, regular... Las mujeres, lo digo por mí, ya cuando tenemos una pareja ya no lo hacemos eso frecuentemente porque tú tienes tu pareja, pero... Yo creo como que son diferentes. Entonces, para mí no es lo mismo. O sea, como que el orgasmo con la masturbación y el orgasmo con un hombre son diferentes. Sí, sí, sí. No, es que hay mujeres que tienen su estilo porque si yo no llego cinco veces... Yo te voy a decir una cosa, Tamara. Yo cojo el mismo gusto. Yo me aprieto con la almohada con el Tamara mientras ella va trabajando. Me lo disfruto igualito. Y no tiembla la habitación. La piernita. Ay, mi madre. Ay, mis tiempos. Ya no, señores. Estoy preocupado por este panel. Yo tengo la que es más floja. Me diré, si ustedes supieran que el telo está lleno. La gente está llamando sin mandar a llamar. Yo estoy preocupada por la pila del juguete. Una cosa para pasar con la pila. Que se va a cabetanos. Ay, Dios. Low battery. Yo tengo una gaveta. Mira. Tamara, yo tengo una gaveta de juguete. Te voy a poner a elegir. Mándame tres paquetes de pila. Esto es grande. Yo nunca me había podido utilizar un juguete para... No, ni me gusta. Mira, 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 de verdad. Mira, si tú pruebas un juguete doble vía. Prueba ese, prueba ese. Espérate, ahora ya... Que yo tampoco había... ¿Ustedes oyeron ese? El juguete doble vía. Doble vía. Doble vía. Los dos orificios. ¿Cómo doble vía? Ah, el click-to-link. Los mellizos. Ajá. Ay, tú ves por ahí. Ay, con el que me compararon a mí en el premio Soberano. ¿Ustedes no vieron ese meme? Ay, sí. El cosito rosa. Ese. Pero ahora, las mujeres hablaron, pero vamos con Piri, que Piri es diferente. Piri, ¿cuántas veces es tu frecuencia? De masturbación. Sí. ¿Qué te digo? ¿Cómo tú frecuentas? ¿Cuántas veces al día? Qué tímida de qué. Tú vives conmigo. Pero esa es la escutería que tiene Piri. Vamos a ver. Piri, cuéntame. ¿Cuántas veces es tu frecuencia? No, cuatro veces. ¿Al día? O sea, ¿te consideras multiorgásmica? No, sextiogástica. El diablo, nacimos a nota. Señores, estoy pensando bien. Recuerden también que la Piri es un... Sí, la Piri es un hombre. Mentira, yo estoy relajando y metiéndole. ¿Y joven? ¿En qué edad? Sí. ¿Y la Piri conmigo? No, yo... ¿Y conmigo? 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 En el caso de los adolescentes, cuando tienen mucha espina, ya tú sabes. Yo nunca tuve espinilla. Y yo, y yo, muchachos, yo... Jesús, yo era... Yo podía echar competencia. El hijo mío tiene arnés. Y el mío... Dañaste al muchacho, damas. Te descubrimos. ¡Ay, Dios! Pobre muchacho. Te descubrimos. Y señores, vamos a poner que la gente llame, Fernelli. Vamos a poner que la gente llame para acercarme el panel aquí. Matayuvia está asustado. Matayuvia, ¿cuánto es tu frecuencia? Su frecuencia cardíaca. Tu frecuencia cardíaca. No, eh... Oye, lo que pasa. Matayuvia no aguantado. Una pregunta para las chicas que usan juguetico. Gracias, Mely. Está intimidado. No, tú vas a hablar ahora, pero no te creas. Una pregunta a las chicas que usan juguetico. Sí, pero no estamos hablando de juguetico. No, no, no. Son cositas. Sí, sí. Juguetititos. Ay, mamá, su... Tiene quien va a preguntar que si ustedes se lo entran. No, yo no me lo entro porque soy de infección. Yo lo incluso en el clítoris. Es por arribita. Ajá. Ajá. Lo que pasa cuando la popola hacía, la típica lo ponía así. O sea, ok. No, y yo tengo... Es turno de que suene tu voz. Llama y comparte tu opinión. 809-338-1037. La línea que pica. Fogarate Radio. Fogarate Buenas. Estamos hablando de las adicciones y llegó la adicción más común. Más común. ¿Cuál es tu adicción? Adicción. Bueno, mi amor, yo te voy a decir la verdad. Ajá. Una vez Amelia Alcántara mencionó que es con la ducha. Y eso es el final de los finales. ¡Ay, sí! ¡Casi diario! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo seguidores que de verdad me siguen hace mucho. Manda Lluvia, tú no te escapa. Dime cuánto es tu frecuencia. Que sigan entrando las llamadas del público. ¿Cuánto es tu frecuencia y qué? ¿Qué es, muchachos? No, te voy a decir lo que pasa. Sabemos que tú no has aguantado, pero... Yo tengo muchos videos en mi celular, ¿verdad? Ya, me lo quiero dejar para... Y no es adicto al porno. No, míos, míos, míos. Ah, por el peor, todavía bollerista. ¿Qué pasa? A mí me gusta verme y yo cuando veo los videos, sí. ¡Qué enfermo! Están haciendo señas los muchachos de afuera. O sea, tú te invitas viéndote a ti. Yo quiero que... Viéndole a mí haciéndolo con mujeres. Eso mismo. Ah, haciéndolo con mujeres. Yo quiero delatar a Matayubi en algo. No, no, pero oigan. No, no, no. Usted no está entendiendo. Él se graba y después se ve. Yo me grabo cuando estoy en el acto. Yo estoy entendiendo. Y yo tengo ese material ahí. Y cuando quiero tocarme, yo uso mi propio material. No hay una cosa más buena que usted ve un video de usted. A mí me gusta grabarme masturbándome. Y luego ver ese mismo video, la cara de perra que tengo en el video, masturbándome yo. Ah, pues tú te... Eso es el final. Muchas gracias por la idea. También, otra cosa. También, otra cosa. Verte en el espejo. Eso es rico. Ver tus movimientos. Ay, eso me encanta. Sí, yo tengo un video en el cuarto. Vean, cuéntame. ¿Y quién era que tú estabas casada? Porque tú estás como que si tú estás descubriendo demasiado hoy. Una mujer como con 70 años. Vamos a ver. Tenemos una llamadita. Una llamadita. Fógarate buenas. Sí, buenas. Cuéntanos. Sí, buenas. Tu adicción. Vamos. La adicción, vean, no es como dijo. Vas al retorno. Hace el video y vete. Hace el video y vete. Fógarate buenas. Buenas, buenas. Ay, Dios. Cuéntanos. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo también me lo he escuchado. Te lo he escuchado. Porque tú ya estás cansado. Y a veces te vas con la mano. Ay, Dios mío. No se oye bien. No se oye bien. Baja el retorno. Baja el retorno. Fógarate buenas. El retorno. ¿Halo? Para que la gente entienda. Baja el volumen. Sí, díganos. Sí, bueno, muchachos. Yo siento que yo tengo adicción al teléfono. Me da ansiedad cuando no tengo el teléfono en la mano. El celular. Tengo que estar en la red cada rato y todo eso. Fógarate buenas. Eso dije yo aquí, ¿eh? Buenas. Desde Orlando, Florida. Ay, desde Orlando. Dale, mi amor. Ustedes sabían. Yo tengo una curiosidad porque a mí me gustaba antes masturbarme. Pero me dicen que es una de las cosas que Dios más aborrece. Y le cogí miedo. Ay, muy ganadito. Mi amor, ante los ojos de Dios todos los pecados son iguales. Pero ella viene a dañar la fiesta. No, quien le dijo eso a ella es porque esa persona quiere hacérselo a ella. No, hay personas que tienen esas creencias. Tienen esa creencia. Incluso hay un gran error. Y en la iglesia se habla mucho de eso. Hay personas que por no conocerse a sí mismas en esa parte, cuando se casan y tienen una intimidad lamentable. No, pero las religiones, sí, como ya dicen, eso viene de creencias religiosas. Lo prohíben la mayoría. Bueno, pero a la iglesia que yo voy, ¿no? No, pero mira, tú sabes... No, de verdad. Él ha dicho que sí. Dale, Amelia. Espérate, Amelia, cuéntanos. Tú sabes que hay mujeres que con lo largo del tiempo de su vida no han conocido lo que es tener un orgasmo porque nunca se han conocido a sí mismas. No saben lo que es eso. Han estado con pareja, han estado en relaciones, han estado casadas y no saben lo que es tener un orgasmo. Por eso yo entiendo que la mujer debe de tocarse y conocerte y saber cuál es tu puntico. Autodescubrir. Y de hecho, también muchas veces tú hasta decirle a tu pareja, ¡ay! Pero te digo, Amelia. Pero te digo algo, yo no tuve un orgasmo hasta los 26 años. ¿En serio? Y yo juraba que las mujeres no tenían un orgasmo. Pero mira, eso que tú acabas de decir, Amelia, es un alma de doble filo porque cuando viene a ver, la mujer se acostumbra tanto a eso, que siente que no lo necesita de una pareja también, o sea, ambas cosas. Sí es bueno autodescubrirse, pero saber que eso no se vuelva tampoco un vicio y que ya tú sientas que el hombre entonces nunca te va a satisfacer. ¿Cómo te satisface ese...? Yo pienso que no es lo mismo. Señores, tenemos otra llamadita. ¿Focalate buenas? El hombre se vuelve innecesario. El vaciado por aquí. Y el tema que estamos hablando. Cuéntanos, hermano. Dale, vacíate sobre nosotros. Estoy llamando para felicitarlo a ustedes. Siempre trending con los temas. Y los oyentes, por favor, ustedes saben qué clase de programa es este. No llaman para nosotros. Gracias. Sí, en este caso... Ay, perdón, vaciado. Yo no creo que estemos usando... Son términos técnicos. Focalate buenas. Es un tema un poquito complicado. Hay que cuidar ciertas palabras. Es normal, señora. Ten su tabú. Es un programa para adultos. Es un programa para adultos. Y para la gente que tiene entendido que la palabra compé, que identifica a Toquicha, es una mala palabra, realmente es un signo que tiene un significante creado por la República Dominicana y que ahora es internacional. No, incluso así le decimos nosotros a las niñas. O sea, ustedes la tienen en su mente como Toquicha. A mí cuando pequeña eso le decíamos... La palabra compé. O sea, tú se lo dices, ¿sí o no? Y de hecho... ¿A qué le da la compé? Y de hecho... Es la de la niña. De hecho, la palabra compé es la más fuerte para nosotros. Ajá, sí. Eso es... ¿La mochila? Donde se engancha. No. Eso es los camiones. Los camiones. Hay una marca de maletas, mochilas. Y hay también marca de baño, de inodoros, lavamanos y demás. Una de las más finas. Y todos vimos el mago de Oz. ¿Cómo se llamaba el perrito de Dorothy? Incluso yo decía en radio anteriormente que no, porque el perrito de Dorothy para no mencionar la palabra. Sí, pero que eso es una mala palabra solamente aquí. Sí, pero escuchen, para que sepan realmente el origen de la palabra y se relaciona en cuanto... Me imagino que... Bueno, les voy a explicar. Eso es una parte de los camiones donde se engancha algo como para remolcar. Para remolcar, exactamente. Exacto. Pero está como el piso. Eso es lo que le hicieron, le pusieron esa palabra. De ahí viene. Con todos los remolcar. Sí. Incluso, incluso, por eso es el refrán que dice, más ala, un pelo de, que un ayunt de huella. Usted está muy enterado del tema. Pero mira, cultura, cosa de brusura. ¿A ustedes nunca se les ha ocurrido tener una fantasía con un animal? ¡No! Carolina, mira, yo quiero que escuche mal, pero para explicar. Las fantasías con algún tipo de animal, eso es zoofilia, eso es una parafilia. Eso tú no tienes que explicarlo, házate de cuenta que tú no escuchaste nada. Así que normal. Exactamente, para que la gente entienda que eso está mal, eso está mal por todos los lados, para que usted entienda. Como que no está limpio de riqueza. Vamos a seguir con la gente. ¿Fogarate buenas? Sí, pero déjame decirte una cosa, que no hay un chamaquito en el campo que no lo haya hecho con una gallina. Ay, Dios mío. ¿Fogarate buenas? Ay, sí, eso es así. Sí. Es verdad. Y hay mujeres que les gusta hacer con pitbull también. Sí. Con los perros. En mi casa me gusta. Te escuchamos. ¿Fogarate buenas? Sí, buenas. Cuéntanos. Bueno, el vicio mío es uno solo. Y es Tamara Martínez. ¡Uy! Escucha, escucha, Tamara va a hablar contigo. Óyeme, abre la vía, Inés. Ahí está. Escucha, Tamara. ¿Cómo es lo que tú dijiste, more? Que el vicio mío eres tú solamente. Ay. Esa voz yo la conozco. Yo la conozco, esa voz. ¿Esa voz tú la conoces? Tú sabes que sí. Ella se puso mala. Tú sabes que sí, more. Dime. Dime. Ay, ay, ay. Rojita, ¿tá? ¿Qué es lo que tú sabes? Ay, ay, ay. Ya le he apuntado entonces. Claro. Claro. ¡Jógarate buenas! ¿Y qué? Mata lluvia. ¿Cómo están, chicos? Estamos bien. Qué bueno. Yo pensé que yo necesitaba buscar ayuda de un psicólogo. Porque todo eso que usted ha dicho, yo lo hago. Yo pensé que yo estaba enferma. Tú ves por qué importarte la comunicación. Espérate, ¿hasta la parte de los animales? No, no, esa no. No, no, esa no. No, la de animales no, ¿qué es? No, eso no. Esa es Carolina de locas. Espérate, un segundo, Sara. Señores, ahora es... No, yo no he dicho que yo quiero hacerlo con un animal. Yo le pregunté a todos. No, venga a arreglar la cosa que la tengo. No, déjame hablar. Ahora estoy yo pensando en ese perrito que tú tienes. Ay, es de mí. Escucha.